¿Qué pasa chicos? Hoy estamos en un nuevo video Bueno, segundo video Y hoy estamos haciendo una partida de escuadrones En tríos Para ver como nos va Hoy estamos con el Nicolás ¿Qué pasa gente? Y hoy estamos con el Volardo ¿Qué pasa gente? Y claro, con su inferior Yo Ya voy Bueno Y vamos a jugar unas cuantas partidas A ver como nos va Exacto Una vez para que sepan Y ya vamos a ir a la fortilla No vamos a ir a la autoridad Para reventar todos Hoy, ahora mismo en esta partida Me está yendo con un chingo de ping Y vamos a Caer en la fortilla Yo no me voy a quedar con ninguna arma mítica Como siempre Y vamos a ver como nos va a ver Como nos va a ir Ah, y también Chicos, les apreciaría mucho que le den like al video Suscriban Lo compartan Y disfruten Y se diviertan Eso es lo más importante Es cierto Que no lo puedes encender Entonces es mejor que grabes todo el chorro y simplemente lo hereditas Ya hemos caído Apenas tengo una escopetita Eso no es tan bueno Ni tampoco tan malo No tengo ni idea Pero bueno Así que Hay tíboros en el infinito Ah, y también Si preguntan por qué soy tan manco No es porque sea manco de verdad Solamente que estoy jugando en PC Y se me hace muy difícil Estoy muerto ya Y simplemente Ya voy a por Nicolás Ah, ya, ya Tengo dos tiburones Alta robo Y pues tengo un bote Y yo tengo un tiburón Ese es mi oro O el tiburón que me esté todo O sea, ¿ven ese bote malo? Ese soy yo Ok, no me pregunto por qué voy contándola Ok ¿Saben dónde está la reina? La invitación Ok Listo, chicos No me pregunto por qué estaba en FK Magia negra Y bueno Ya creo que estamos a punto de matar a Jules ¿No es cierto? Uy, pero no la Jules La Jules La Jules La Océano La Jules decía el guacho Me equivoqué La Jules decía el rola Mi lenguaje es mi lenguaje Yo me entiendo a mí mismo Oigan, si me pueden dejar tomarme el bidón Ahorita que matemos a la reina Estos tipos Están muy chingados Sí, lo sé Diburón botínco ¿Otro? Sí No, no la Jules No, no la Jules Me cayó en la Jules Me asusté todo Casi grito No 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 Problemas técnicos de la grabación ¡Ah! ¿Por qué deben estar hasta justo hoy? Normalmente lo puede cortar Así que Tu, tu, tu No importa Comerciales Por eso Por eso Por eso es mía O sea, pues, bro, cada vez que ya vayamos a hablar, en el video simplemente dices 3, 2, 1 y ya, pues, ya sabemos que vas a... que vas a hablar O sea, que, pues, o sea, que sí van a caer en el video, me refiero 3, 2, 1, bueno, chicos, ya matamos a la... Reina al océano Tu, 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 toma, mis conversiones Es que lo mataste, se lo queda, no Bueno, pues, rola, chicos, ya matamos a la... O sea, ¿no? No, iba a decir Jules de nuevo Y yo, ya que, pues, no tengo ninguna arma, pues, voy a lootear primero el búnker Para que, pues, tenga mejor esa arma ¿Quién lo decidió? Yo Y ahora... Te pido que por favor me des la lanzadera, c*** Quítate, quítate Se me la guió Nadie entra, ch***, fuera Déjame la lanzadera, Chris Espere, c*** Tú Déjame toquear primero Ahí Después Ok Ahí después negociamos Me parece Jules ¿Tenemos el telescopio? Ah, es lo único que no tengo El launchpad lo dejé por ahí ¿El launchpad lo dejo con tu polo? Sí Destruye a esto Toma, es esto Bueno Ahora me voy a tomar el telescopio Ahora nos vamos a la zona Bueno Tres Estrupanse, por fin Uno Bueno, chicos Ya anunciamos todo el búnker Tengo aún la misma escopeta de asco La zona casi nos ma... Nos está tocando Me dejó subir No me dejaron Ya La zona no tocó Porque Se me laje un fuego Eh ¿Por qué disparas? Magia Pokémon Eh, yo Me voy a sentar De otra forma A ver Si me deja bailar Claro Oh no Turbulencia El avión Bueno El avión Sí, el avión Habla ¿Qué dice la lluz? Tú, 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 tú Cumplimos con el Sionix ¿Qué? ¿Sería? ¿Está la montaña? Dos Tres 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 Uno Hemos caído En la zona Eh, no sé qué ¿Dónde están haciendo acá? Tiburón Otro tiburón Botín Yo no lo creo Bruno Yo no voy a ir Acá yo te lo voy a hacer Perdele Cierro la Tienes que quitar vida a mí O sea Y como se lo tiene Que quitar por otra de vida No hay que ser inteligente Si atacar de vida Eh, Nicolás Me ha servido ¿Qué? No lo iba a tomar yo Bro, pero bueno Ah A lo que más me voy a hacer Ok Tres Tres Uno Ustedes, chicos Coméntenme Por los comentarios ¿Qué? ¿Cómo ¿Qué pensarían Que sería buena idea Para el siguiente ¿Qué? Claro Sí, amo ¿Qué es lo que creen Que podría ser Para la siguiente Para la siguiente Para el siguiente Video Un ¿Qué es lo que creen La puedo hacer ¿Qué es lo que creen Que podría ser Para la siguiente Para el siguiente Tú eres multibutuos? Exacto Eh, tres Por favor Tú, 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 tú Cortes comerciales Por favor Brola, ¿sabes? Es que O sea Pues por eso Yo te estaba diciendo Es que Es que No tengo Era mejor Era mejor Que, bueno O sea que Grabarás Toda una partida Completa Cortas Grabarás Toda una partida Completa Una partida Completa Cortas Y al final De las mejores Tres Por decir algo así Escoges una Y ya En esa te enfocas Haces cortes Haces transiciones Y lo editas Como tú quieras En vez de estar cortando En vez de estar causando En la propia partida ¿Sabes? Porque pues Para eso es la edición Pues yo te recomiendo Eso Pues porque Yo ya tengo Esperiza conmigo ¿Sabes? Pues te quiero Ajudar en esa cosa Pues Bueno ¿Y la? ¿Y la? ¡Ay, gente! ¡Mil carajo! ¡Tres, dos, uno! ¡Incontramos gente! Me asusté Por si Alguien No había gente No habíamos visto gente Solo esto ¿Es medio año? Y justito se me laquea el juego Claro que sí ¿Tengo uno acá? ¿Está blanco? Yo también Es más largo Es más largo El problema es que Tenemos unos Que nos unbox Y me acaban de matar No tengo match No tengo match ¡Tutututututu! ¡Comerciales! ¡Tututututu! Entonces mira Intenta hacer eso Entonces graba la partida Completa Y sin contestar No lo pauses Y cuando ya Cuando ya Cuando ya Escojas la partida Que te parezca más interesante Tú haces Entonces la vez ¿Cómo podemos jugar? 10 minutos creativo ¡Tututututututututu! Cortes ¿10 minutos crea liga? ¿10 minutos crea liga? Sí, bro. Bueno, pues yo voy a ir aquí, que están de la sala. ¿Pongo creativo o qué? No sé. Por eso, pues porque a veces en mis videos de Minecraft, en los últimos, mi mamá me ha dicho a comer. Y yo no lo quito. Eso lo quita Yakov en edición. Cuando me los edito Yakov. Porque una vez mi hermana dijo, o sea, yo estaba al lado de mi hermana y mi hermana empezó a hablar con...